Hola a todos, muy bienvenidos de nuevo al canal. En el vídeo de hoy vamos a hablar de los propósitos y los objetivos que toca plantearse ahora a principios de año. Yo tengo mi lista aquí en el Bullet Journal y os voy a comentar qué voy a hacer este año, qué cosas quiero mejorar, qué cosas me planteo... Pero bueno, que estoy pletórica después del vídeo del miércoles, que por cierto os lo dejo arriba en las tarjetas si no lo habéis visto, es mi vídeo anuncio de mi libro que aún, sinceramente, ni me creo que haya escrito el libro ni me creo que lo vayan a publicar. Pero bueno, id a ver el vídeo por si queréis entrar en el sorteo y os recuerdo que el libro estará a la venta el día 9 de enero en todas las librerías, Amazon, La Casa del Libro... Y que estoy loca, loca, loca de ganas de ver vuestras fotos, así que no dudéis en etiquetarme o en mandármelas por Instagram si os compráis el libro. Pero no, basta ya de spam del libro y vamos a empezar con el vídeo. Como ya sabréis, si me seguís desde hace algún tiempo, soy una amante de las listas, de las categorías, de organizar todas las cosas. Y como no podía ser de otra manera, también organizo mis propósitos. Me gusta dividirlos en diferentes temáticas o categorías y para este año tengo 5, que son los 5 ámbitos de mi vida que quiero mejorar y en los que quiero invertir más tiempo. Algo que he aprendido del 2017 y de cuando me planteé todos los propósitos fue que hice bien una cosa, que fue establecer un objetivo y luego crear una lista de tareas acorde con ese objetivo. O sea, qué cosas tenía que hacer, qué cosas tenía que cumplir para lograr cumplir ese objetivo. Eso me fue genial porque la verdad es que me ayudó mucho a poderme organizar más en el tiempo en cuanto a decir, vale, pues este objetivo quizás lo puedo asumir en 3 meses, en medio año. Pero otra cosa a la que volví a pecar, que esto ya es algo que me pasa cada año y que creo que a muchos de nosotros nos pasa, es que queremos hacer millones y millones de cosas en un año cuando no tenemos tanto tiempo. Así que, aun y tener muchas cosas en la lista de los propósitos y de los objetivos, este año creo que he conseguido concretar un poquito más. Tengo aquí mi superorganización de los propósitos en el Bullet Journal del 2018, os dejo el vídeo en las tarjetas por si queréis ver cómo me he organizado este nuevo diario. Y vamos a empezar con las categorías. La primera de todas es la personal. En esta categoría tengo 4 cosas que quiero conseguir este año. Primero de todo, seguir manteniendo el equilibrio en cuanto a trabajo, canal, vida, lectura, aficiones, todo. Tener un balance y no tener días de mucho trabajo y luego un día super vago, sino intentar organizar el tiempo de manera que todos los días estén equilibrados y que haya un balance. Otra cosa que me planteo, sobre todo en este primer mes del año, es volver a organizar el horario, volver a organizar las rutinas, porque, os digo la verdad, llega diciembre y se me desmontan todos los esquemas, la uni, el trabajo, el Christmas hack, es toda una locura. Entonces, es como que enero me lo tomo el mes de resetearlo todo, de reorganizar toda la casa, hacer un poco de limpieza general y de montarme otro horario de trabajo, de estudio, con las cosas que quiero incluir, que ahora os voy a comentar. Entonces, ese es otro objetivo o propósito, que es volver a la rutina y montarme un horario que sea flexible, pero a la vez eficiente. Propósito que nos hacemos todos a principio de año siempre es cuidarnos más, apuntarnos al gimnasio, hacer más ejercicio, etc. Y en este caso, este año, en mi caso, este año, el apartado de salud es muy importante, porque, bueno, sigo con los médicos, me están mirando rodillas, la espalda, quiero apuntarme a pilates, no al gimnasio, sino a pilates. Me da igual que me vaya a salir un poco más caro, pero es la gimnasia que mejor me funciona para el dolor de espalda, así, pues, también cojo un poco de fuerza general e intentaré, pues, aliviar un poco el dolor. Y aparte, bueno, pues, intentar domar y controlar un poco más el colon, aunque sé que es un poco tarea imposible, pero, no sé, buscarme un nutricionista, probar alguna dieta diferente, pues, para intentar controlar un poco la tripa. Por último, dentro de esta categoría de personal, un objetivo, propósito que creo que deberíamos tener todos, que es creer en uno mismo y apostar por nuestras ideas. Que esto es algo que intento, es una actitud que intento tener siempre, ¿vale? De, jolín, venga, que tú vales, que tú puedes, que sí, que sí, que tú echas esto para adelante y sale bien, que no sé qué. Y, de hecho, a veces la vida me demuestra que en estas cosas, pues, tengo razón. Pero es como que aún me cuesta mucho creerme estas cosas, entonces, es algo en lo que tengo que trabajar mucho y es seguir ganando confianza en mí misma, en todo lo que hago, en mi estilo propio, en mi trabajo, en general, pues, eso, creer más en mí misma. Pasamos a la categoría de aprender o de estudios. Para este año quiero retomar las clases de japonés, quiero volver a matricularme en el grado de diseño, obviamente, voy a seguir con la carrera, pero quiero hacer más de 8 asignaturas, por lo tanto, sale a más de 4 asignaturas al semestre, es lo que he hecho este último semestre y quiero intentar al menos hacer 5 y 4 o 5 y 5, si puedo, a ver si el trabajo me lo permite, pero quiero ir avanzando en la carrera. La siguiente categoría es nueva, completamente nueva, y es la categoría de arte, en concreto artes más plásticas, porque, como ya lo sabéis, porque os he estado dando la brasa con el tema desde hace un montón de vídeos, este año quiero explotar al máximo mi creatividad más artística en cuanto a dibujo, en cuanto a pintura, quiero aprender, quiero practicar y quiero crear, quiero hacer acuarelas, quiero aprender lettering, y además quiero cumplir un reto, que es de un libro que me autorregalé por navidades, que son 365 días de arte, que es un libro que te plantea una técnica, un reto, un dibujo diferente cada día, para que vayas haciendo un poquito cada día, que por cierto, de eso vais a tener un vídeo mensual, un poco review, de qué tal me va cada mes cumpliendo ese reto, os voy a dejar arriba en las tarjetas el enlace al canal de vlogs, así que suscribiros para no perderos nada, así que bueno, en general, esta categoría es de aprender y mejorar a dibujar, a pintar y en lettering. Cuarta categoría, la música, en una sola, ella, la protagonista, la música, este año, el año pasado creo que también me propuse algo así de mejorar y tal, pero si os soy sincera, en 2017 tuve un parón muy grande, tanto con mi voz, con mi música, con todo. Katain ya habréis visto que nos siguió, yo me tomé un poco de descanso, en 6 o 7 meses no he tocado la libreta de canciones, no he compuesto nada, sí que he seguido tocando la guitarra, pero la verdad es que me tomé un respiro muy grande de la música, en ese sentido, cantar, canto cada día, no, pero pasa una época de rayarme mucho con mi voz, que a veces me pasa, de que no me gusta y bueno, cosas así, pero bueno, este año borrón y cuenta nueva con todas esas tonterías, porque ya he descansado lo suficiente, ya me he olvidado lo suficiente de ella como para que este año la coja con muchísimas, muchísimas más fuertes y con muchos proyectos nuevos. Y es que este año, en cuanto a la música, quiero hacer cuatro cosas, mejorar en canto, por lo tanto voy a apuntarme a clases, mejorar en guitarra, con un curso que me regaló Enric por Navidad, pues me voy a poner las pilas, voy a incluir tocar la guitarra en mi rutina diaria para machacar y mejorar mi técnica, voy a volver a componer, porque la verdad es que tengo muchas ganas y muchas ideas para nuevas canciones y por último voy a hacer covers, voy a hacer covers en el canal de vlogs, vamos a tener aquí los documentos en your life a final de mes, donde también os prepararé un cover y bueno, resumidas cuentas, que quiero que la música vaya entrando un poquito también en el canal, porque es una de mis grandes pasiones y me encanta y voy a encontrar la manera también de fusionarla con diferentes vídeos. Y llegamos ya a la quinta y última categoría, que serían los proyectos. Este año me planteo varias cosas, en proyectos también entra el trabajo, porque este año espero tener más grabaciones, diferentes proyectos en los cuales trabajar, videoclips, etcétera, pero proyectos, proyectos personales. Quiero, y lo digo en este vídeo porque es que lo voy a cumplir, acabar, intentar publicar, y si no la puedo publicar, pues editar un ebook, Cazando a Grace, porque sí, porque ya toca. Porque está casi hecha, le falta el último empujón, corregirla y... publicarla, si se puede. Ese es uno de mis proyectos estrella de este año, porque ya, ya le toca salir, ya le toca. Aparte de con Cazando a Grace, tengo un par de novelas a medias en las cuales también me muero de ganas de trabajar, y no trabajo en ellas porque primero quiero acabar con Cazando a Grace, porque si no, iré saltando de una a otra y no voy a acabar nunca ninguna. Entonces, primero liquidaré Cazando a Grace y luego tengo dos más en las cuales trabajar, que una es novela romántica pura y dura, y la otra es novela fantástica, que... ¡Wow! Esa tiene mucho trabajo, por lo tanto empezaré primero por la romántica, pero bueno, centrémonos primero publicar Cazando a Grace. Pero eso, que voy a seguir escribiendo, obviamente, durante todo el año. Y el último proyecto es Proyecto Secreto, porque es algo en lo que quiero trabajar mucho, y que de hecho es un 50-50 entre proyecto y futuro, trabajo, porque es algo muy gordo, que llevo tiempo planteándome, pero que nunca me lanzo de cabeza por él, y creo que 2018 es un gran año para hacerlo, porque creo que ya estoy más que lista para prepararlo, así que... No os digo nada, y ya en su momento lo veréis. Pues sí, esas son las cosas que me planteo de cara a este año, pero bueno, ya sabéis que a mí, mes a mes, me gusta plantearme diferentes objetivos, pero bueno, resumiendo, todos estos propósitos son las cosas en las cuales quiero mejorar, las cosas en las que les quiero dedicar más tiempo este año, en las cuales me quiero esforzar, las que me hacen especial ilusión trabajar en ellas, tengo muchas ganas de coger este 2018 y transformarlo en un super año, en serio. Para todos vosotros que también os planteáis objetivos, o para los que no lo hacéis, plantearos este año qué cosas queréis conseguir, qué cosas merecen vuestro tiempo, vuestro esfuerzo, y qué cosas os apasionan, tanto como para invertir vuestro tiempo, que no deja de ser vuestra vida. Yo creo que todo lo que nos propongamos lo podemos cumplir si nos organizamos y vamos a por ello, como siempre digo, que sabéis que es una de mis frases favoritas. Así que nada, en resumidas cuentas, 2018, propósitos a por ello. Pues nada, eso sería todo por el vídeo de hoy, espero que os haya gustado. Decidme abajo en los comentarios qué os planteáis para este año, qué propósitos, qué objetivos tenéis de cara al 2018. Os dejo arriba en las tarjetas varios vídeos por si queréis seguir cotilleando mi contenido. Recuerdo que tenemos vídeo aquí los lunes, miércoles y viernes. Suscribiros, dadle a la campanita y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Adiós.